La situación con María Corina Machado Haciendo este tipo de anuncios iba a acabar con esta esperanza de los ciudadanos, que los iba a desanimar, les iba a quitar su entusiasmo o iba a minimizar el apoyo hacia María Corina Machado, se equivocaron de punta a punta. Lo repito una vez más, la han hecho más fuerte. Y por supuesto, continúa con más fuerza cada uno del desarrollo del trabajo que hemos venido desarrollando en materia electoral. Por ejemplo, sigue en desarrollo el aparato y organizativo, el aparato electoral integral, que es la organización que tiene como objetivo organizar 600.000 venezolanos para la defensa del voto. Es decir, una organización nunca vista en elección alguna en Venezuela. Igualmente, la gran alianza nacional, que es eso que yo defino como la... Tres al pueblo venezolano que están mejor organizados, que el entusiasmo no ha cedido y que van para adelante. Y que vamos para adelante y vamos a dar la pelea. Que se olvide Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez y Cabello y toda esa banda que esto se acabó. No, señor. Ahora es cuando esta pelea va a continuar. De frente y a fondo. Y efectivamente, con todo el apoyo internacional que está recibiendo María Corina Machado, pero con algo que es insustituible, más allá del apoyo internacional, que es la presión interna que podamos hacer. Y eso es con campaña en la calle, con María Corina en la calle. Gracias, Andrés Velasquez. Gracias por habernos atendido en el día de hoy. Me voy a ir con Antonio Ledesma, que tuvo una situación donde fue citado, creo que a un tribunal. Antonio Ledesma, lo tenemos ya. Ya lo vamos a tener, porque se estaba trasladando de un sitio a otro. Estamos en los minutos finales del programa, pero no quiero dejar pasar. ¿Ya lo tenemos? Ok. Adelante, Antonio. ¿Puedes explicarnos qué fue lo que ocurrió contigo? Hola, Leopoldo. Buenas noches a ti y a toda la audiencia. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, perfecto. Dale. Bueno, el año pasado, como lo analizamos precisamente en vivo en tu programa, junto con las compañeras periodistas del staff de EBTV, Nicolás Maduro le dio instrucciones a su parapeto del Tribunal de Justicia para que solicitara o apropara mi extradición al Reino de España. Al mismo tiempo, le ordenó al fiscal que tiene su servicio que promoviera una orden de captura ante Interpol. Ya yo me dirigí a Interpol, asistido por mi abogado, el doctor Omar Estacio. En Interpol ya me han respondido, tal cual como nosotros explicamos, que lo que se me imputa a mí son supuestos delitos de naturaleza política. Y eso no procede según las normas de la Interpol. Y hoy acudimos a la Audiencia Nacional, consignamos un escrito asistido por el letrado y la Jesús Inbroda, quienes me están asesorando pro bono. Y en ese escrito, denunciamos y le salimos al paso, nos ponemos a derecho ante la Audiencia Nacional, ante esta supuesta solicitud de extradición del régimen de Maduro, con imputaciones absolutamente infundadas, que no proceden para poderme extraditar, porque el convenio de extradición de España con Venezuela, contempla la no extradición en el caso de la imputación de supuestos delitos de naturaleza política. Y España además ha suscrito la convención promovida por Naciones Unidas contra la Tortura, de no extraditar a ningún ciudadano que esté expuesto a mecanismos de tortura. Y bien se sabe que el régimen de Venezuela no solamente apresa de manera arbitraria, sino que tortura a los disidentes y también los mata. Antonio, ¿está consciente la opinión internacional como la opinión nacional de los desaparecidos, de los torturados, de la forma como se deja a un lado el derecho y que lo que están viviendo es una dictadura que hace más pobre a los pobres y que hace más rico a los ricos del régimen? Absolutamente. Tú te montas aquí y hablas con un taxista, hablas con el conductor de un autobús, hablas con el que vende frutas, hablas con cualquier mesero, hablas con cualquier líder político y saben que en Venezuela no hay ni siquiera una dictadura convencional, sino un régimen que llega al extremo de pretender inhabilitar a la líder legítima que tenemos los venezolanos, que es María Corina Machado. Y a Maduro y a su combo les angustia mucho el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional. La invisten contra Tamara Sujú porque a ellos les pegan mucho las denuncias que se estamos metiendo en la Corte Penal Internacional. Le molestan los periodistas como Sebastián Barraez, porque es una periodista que recibe mucha información, sobre todo de las guarniciones militares, porque no hay nadie que conozca mejor el mundo militar que Sebastián Barraez. El año pasado, eso hay que recordarlo, llegaron a cerrar casi 400 estaciones de radio. O sea que la persecución política no es solo contra los dirigentes políticos, contra los empresarios que no se rinden, sino también contra los medios de comunicación. Ahora, ese mundo político que tú vives en ese mundo político, tú lo conoces, ese mundo político que está en España, que está en Estados Unidos, que está en Venezuela, que está en Colombia, que está en Ecuador, ese mundo político sigue unido en torno a María Corina Machado. ¿Las primarias fue definitivamente un hecho que marcó un antes y un después? Sin duda alguna, sin duda alguna, porque mucha gente decía, bueno, lo que se logró cuando el interinato de Juan Guaidó no va a ser posible resucitarlo. Ese respaldo de casi 60 gobiernos del mundo libre y resulta que con este zarpazo que pretende darle inmaduro a los acuerdos de Barbados, ha habido una respuesta contundente en seguidilla. No es solo... Es que hay una diferencia, perdóname, entre Guaidó y María Corina. Es que por María Corina votó la gente en una primaria. Exactamente. Guaidó fue el fruto de un acuerdo llamado G4. Él cumplió su tarea como presidente interino, pero en el caso de María Corina es una explosión de voluntad ciudadana de abajo hacia arriba. Porque cada vez que uno hablaba, yo recordaba hoy, cuando me reuní con el canciller Borrell, cuando era canciller, siempre nos decía, ustedes tienen que unirse, ustedes no pueden seguir dispersos, ustedes tienen que transitar la ruta electoral. Cuando nos reuníamos con el presidente Rajoy, o incluso cuando hablé con Pedro Sánchez en un encuentro internacional, cuando uno va a Estados Unidos y habla con senadores o diputados, republicanos o demócratas, todos nos decían, ustedes tienen que unirse, ustedes tienen que buscar la estrategia electoral. Pues bien, estamos unidos. Ese cuento de que hay factores de la oposición que están todavía dispersos, ¿qué factores de la oposición? Si decían, María Corina sacó uno 27 o uno 23, ¿cuál división hay de la oposición? Hay gente que sale por allí diciendo, es que María Corina tiene que dejarse apartarse, tiene que no perturbar la ruta electoral, pero quien la está perturbando es Maduro, que tiene 25 años enchufado, primero con Chávez como canciller y ahora como presidente usurpando el poder, van a decir que es María Corina. O sea, aquí no hay ninguna dispersión de la oposición. Nosotros estamos unidos en torno a un liderazgo sólido que lo representa María Corina Machado. Hoy estoy satisfecho de la respuesta que ha dado el pueblo de Calabozo, de mi huarico lindo querido, que se volcó a las calles a recibir con entusiasmo a María Corina Machado. Esa es la diferencia. Mientras Maduro, que es una suerte de pataruco correlón, no tiene coraje para enfrentarse electoralmente a María Corina Machado, no sale de ese anillo de agentes cubanos que supuestamente lo protegen, María Corina Machado anda recorriendo los pueblos de Venezuela y sépanlo, no la para nadie. Es indetenible. Es una mujer coherente, es una mujer con talento, que irradia condiciones de estadista, pero al mismo tiempo una mujer con guáramo, con determinación, que eso cuenta mucho cuando se lucha contra un régimen autoritario como este que pretende reventar la ruta electoral de la cual no van a sacar a María Corina Machado. Antonio Ledesma, ¿Venezuela va a caminar como Nicaragua? ¿Venezuela va a caminar como Cuba? ¿O todavía no se sabe cómo va a caminar Venezuela? No, Venezuela va enrumbada a volver a abrir las puertas hacia una hacienda democrática. En Cuba no tienen ni siquiera vacas, las vacas ya no dan ni leche. En Cuba no producen ni caña de azúcar. Nicaragua es un país subvencionado en algunas cosas que le tira a China y lo que le tiraba a Chávez y Maduro cuando eran petrodólares. Venezuela tiene una ubicación geopolítica estratégica de mucha significación. Venezuela tiene no el petróleo, que lo sabemos, no el oro, que lo sabemos, no los diamantes, que lo sabemos, no el gas. Tiene recursos minerales en los que se conoce como las tierras raras. Tiene un colosal portento de recursos naturales. De allí que Venezuela tiene un valor estratégico para la comunidad internacional. ¿Tú crees que el presidente Biden es tonto, como dice Maduro o como dice Jorge Rodríguez? Puede ser tonto alguien que fue senador, vicepresidente, presidente de la República. ¿Tú crees que el gobierno del presidente Biden se va a quedar así tranquilo cuando le tocan las partes nobles después que entregó a los narcosobrinos, le levantó la sanción al sobrino que estaba a cargo de la tesorería y de la vicepresidencia de finanzas, le entregó el testaferro de oro? O sea, Maduro se va a llevar hasta el queso que había en la mesa y no le va a pasar nada. No, ellos están jugando no con la buena fe de los venezolanos. Ellos están jugando con Canadá, con Estados Unidos, con la Unión Europea, porque es un régimen que trata de burlarse de todos los factores internacionales que están apostando a una salida pacífica. Y además se presenta como invencible. Nada me puede tocar. Estamos por encima. Pero ¿cómo puede decirse que Maduro está fuerte cuando tiene rechazo hasta de los propios chavistas? Haz una encuesta entre los chavistas y los chavistas no son maduristas. Los chavistas están desesperados también porque no son marcianos. Esa gente que en los barrios antes aupaba a Chávez está actualmente escarmentando la misma tragedia humanitaria que castiga a millones de seres humanos. Puede estar fuerte un hombre que le tiene pánico a una mujer llamada Marta Corina Machado. Puede estar fuerte un hombre que tiene un samplegorio montado en su propia estructura gubernamental cuando su ministro de petróleo lo tienen desaparecido. Está jugando al escondite. Es el juego más largo de la historia de la humanidad porque se robó más de 23 mil millones de dólares y además quería desbancarlo. Puede estar fuerte alguien que tiene que compartir el poder con cuatro, con cinco miembros de esa banda criminal porque no se siente seguro ni siquiera en Miraflores. No duerme porque tiene temor de su propio anillo de seguridad. Por lo tanto, la fortaleza de Maduro está en este tipo de arbitralidades que no van a ser transigidas ni por el país, ni por los venezolanos, ni por la comunidad internacional. Y tenemos que mantenernos firmes. La estrategia de los asesores cubanos es ver cómo le desmontan el ánimo a los venezolanos. Eso no lo están logrando. Y si no, vean hoy lo que pasó en Calabozo, Estado Huarico, cuando la gente se echó a la calle a recibir a Maracolín de Machado. Y eso va a ocurrir no solamente en Huarico, va a ocurrir en el oriente, en los Andes, en el occidente de Venezuela porque la pelea es peleando. Venezuela no se rinde. Y lo vamos a demostrar también los venezolanos que estamos en el destierro. El próximo domingo estaremos en Puerta de Sol, al mediodía, haciendo una manifestación de respaldo a María Corina, reclamando nuestro derecho a votar y pidiendo la libertad de los presos políticos, civiles y militares. Gracias, Antonio Ledesma. Gracias por habernos atendido. Un abrazo. Y queridos amigos, yo les quise presentar a ustedes hoy un programa para colocarles a ustedes la situación mundial, delicada y difícil, y el tema venezolano. El que crea que el cuento se acabó, peló gajo. Ahora, el espíritu venezolano no se rinde. El calor del venezolano no cede. La confianza y la fe está ahí. Este juego no ha terminado. Buenas tardes. Este programa fue presentado por I Love Coral Gables Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique Metro Byte y Móvil y su tienda en el Doral EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti La tienda virtual de Bailete y la Boutique 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 La tienda virtual de Bailete y la Boutique